Hola amigos, bienvenidos a mi canal nuevamente. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que se ve demasiado aquí en YouTube y que yo tengo o siento la necesidad de poder sacar todo lo que yo pienso. Probablemente hay gente ahí atrás de esta pantalla que piensa igual que yo. Puede que sí, puede que no. Ustedes déjense sentir en los comentarios porque saben que me encanta leerlos y sí, vamos a hablar sobre el tema que el día de hoy toca. Tengo que hacer una aclaración. Tengo que hablarles también sobre esta sección. Esta sección yo la abrí hace mucho tiempo. Si logro, le voy a poner un videito por aquí o en la cajita de información porque esta sección yo la abrí hace tiempo con el fin de yo poder hablar o platicar con ustedes. De hecho, la sección se llamaba platiquemos. Creo que así es que tengo titulado varios videos, pero ese nombre como que no me gusta. Entonces, si tienes alguna sugerencia de cómo le podemos llamar a esos días que nosotros, ¿verdad? Que yo me siento y que ustedes también se sienten a verme y a escucharme, pues yo simplemente como que fluir en los temas, pues déjenme saber porque realmente pues no tengo mucha creatividad y no sé qué nombre le pudiera poner a esta sección. Pero bueno, vamos a comenzar y el tema de hoy vamos a estar hablando sobre esos youtubers que tienen una inspiración pero en vez de utilizar esa persona que admira como inspiración, terminan siendo sus copias. Pero copias baratas porque nadie puede copiar a nadie porque cada persona pues tiene una esencia y se nota cuando una persona pues llega a este punto. Vamos a comenzar. Ustedes saben que cuando nosotros comenzamos en YouTube, obviamente que nosotros queremos llegar al mundo entero queremos que todo el mundo nos escuche, que nos vea, que sepan que nosotros existimos, que estamos aquí llevándonos un contenido pues bueno. A veces pues realmente no, no comenzamos en YouTube haciendo un buen contenido no todo el mundo, pero hay gente pues que nos pasa. Cuando yo comencé en YouTube no todo fue bello y precioso o sea, mi contenido era fatal. Pero aún así, como dicen, el sol sale para todo el mundo. Había gente que se identificaba pues con mi manera de ser, mi manera de criar, de pensar, de hablar, etc, etc. Pero la realidad del caso es que uno siempre, no sé, o sea, tú subes videos a YouTube por eso porque tú no vas a editar, grabar, maquillarte, hacer todo lo que conlleva, ¿verdad? Comprar un editor en mi caso, comprar luces, comprar cámara, comprar monitor, o sea, tú no vas a hacer todo eso para que nadie te vea. O sea, no la idea es tú subir, obviamente, y que más personas lleguen a ti, que te conozcan no necesariamente por la fama, sino porque es algo que te gusta y que, o sea, tú estás invirtiendo tu tiempo, tu dinero obviamente para que llegue, ¿verdad? a todas las partecitas del mundo, o por lo menos esa es mi forma de pensar. Entonces, hay un problema. Yo no voy a hablar de que se copian la música, se copian los videos, la edición necesariamente porque, vamos, voy a hacerles, ¿verdad? a explicarles un poquito. Mi canal, como muchos otros canales, pertenecen a una network o sea, que yo no cobro a través de Google AdSense, yo cobro a través de una network y mi network se llama Broadband TV esa network se encarga de anunciar o postear anuncios en mi canal y a través de ellos es que yo voy a cobrar dinero sea mucho, sea poco, ellos son los que se encargan de enviarme, ¿verdad? de pagarme a mí porque ellos hacen el trabajo extra si así es como, es más fácil para ustedes entender. Entonces, pues, ¿qué pasa? Por ejemplo, la música música que usted escucha aquí, probablemente la va a escuchar en otro canal, o música que en otro canal usted escucha la va a escuchar aquí, no necesariamente porque yo esté copiando, porque ellos me estén copiando es que muchas de las networks nos regalan librerías y pertenecemos a ciertas páginas web que nos proveen gratuitamente por simplemente pertenecer a esa network y nos proveen, pues, como les dije, música gratis que obviamente, pues, eso es difícil de controlar, tú escoges la música que tú quieras, etcétera, etcétera. Pero, cuando hablamos de que tú estás copiando el mismo contenido, no estoy hablando tampoco y estoy aclarando porque después no quiero que me caiga en chinche no estoy hablando de temas, no estoy hablando de que si tú haces DIY y yo hago DIY, que si aquella hace vlogs y yo también hago vlogs se están copiando, no, no estoy hablando de eso, o sea, escuchen bien y presten atención a lo que yo estoy hablando estoy hablando a cuando tú eres una copia exacta, una copia trilly, como le decimos en Puerto Rico trilly es como que bien chip y bien porquería de esta persona que tú admiras y que obviamente tú quieres llegar a ser como él yo no les voy a decir a ustedes cuáles son mis youtubers que yo admiro o las que yo necesariamente quisiera llegar a lo que ya han llegado porque vamos, todo el mundo, todo el mundo tiene una persona que uno admira esto, por ejemplo, X youtubers ha llegado y ha logrado ciertas cosas que yo aspiro como youtuber nueva, obviamente, pues yo aspiro a llegar a eso y a más y sé que lo puedo lograr pero el problema es cuando tú quieres copiarlo y lo tomas como inspiración pero te copias, por ejemplo ayer estuve, yo no veo videos de todas las personas que yo estoy suscrita a la realidad ¿por qué? porque yo no tengo tiempo, o sea ahora yo tengo una rutina en mi casa que luego les quiero compartir también que estoy tratando de utilizar hasta las redes sociales lo menos posible estoy tratando de dedicarle más tiempo a mi familia, al homeschooling, a mi esposo esas cosas más importantes, no quiero decir que ustedes no sean importantes pero, ustedes me entienden, o sea, hay que dedicarle tiempo a lo que realmente importa a lo principal, a... ustedes saben tuve un poquito más de tiempo y dije, ay, voy a ver varios videos de YouTube y entre tantos videos de YouTube que vi dos videos que vi de dos youtubers un youtuber grande y uno, no voy a decir si es un hombre o una mujer pequeño, un youtuber pequeño admirar a una persona está bien o... querer hacer algo parecido a lo que hace la persona que tú admiras pero copiar sus frases copiar exactamente el contenido de la edición copiar cada palabra copiar tantas cosas o sea, no les estoy hablando de una sola cosa les estoy hablando de más de dos, tres, cuatro cosas que yo dije o sea, estoy viendo el video de esta persona pero con otra imagen o sea, de la otra persona exactamente las palabras la edición o sea todo amigos, no hagan eso o sea no hagan eso si tú quieres crecer en YouTube crece en YouTube por lo que tú eres por eso mismo les digo que yo no creo mucho en las colaboraciones están cool las colaboraciones por supuesto pero yo quiero que la gente que llegue a mi canal probablemente esta no es tu misma visión pero comete en mi canal y este es mi video pues yo tengo el derecho de poder hablar lo que yo pienso claro está con mucho respeto esto que la gente se suscriba a tu canal por el contenido por lo que tú haces por lo que tú eres por cómo tú hablas por si eres lindo si eres feo si eres fea si eres linda que importa pero que sea por lo que tú eres por lo que tú eres por lo que tú das por lo que tú creas para YouTube lo que tú creas para Instagram Facebook no hagan eso no hagan eso ustedes saben que la gente la gente muchas veces está detrás de esta pantalla para burlarse de ti la mitad de esas personas se están riendo de ti ok se supone solo y mal que tú no estés en YouTube para y preocuparte por lo que la gente piense de ti pero hay ocasiones que sí eso aplica porque la gente se da cuenta y en fin tú subes un video a YouTube para que la gente te vea no para que la gente vea un video y diga este le está copiando el contenido a fulano o esta le está copiando el contenido a fulana la gente se da cuenta no hagan eso sean ustedes no copien el contenido de los demás cuando yo comencé el canal yo tuve un leve problemita cuando empecé a hablar del tema de homeschool con una youtuber que claramente hizo un video igual que el mío puso en la cajita de descripción lo mismo que le puse en el video era era como si hubiera hecho una misma copia mía al día de hoy ese video no existe al día de hoy esa youtuber ni siquiera sube videos a YouTube entonces se nota cuando tú estás haciendo contenido por la emoción de que la gente te vea y obviamente no es que uno sea mejor que otro pero vamos la gente se da cuenta entonces no lo hagan si tú quieres comenzar en YouTube hazlo hazlo por tus propios méritos yo sé que nosotros queremos hacer un video hoy y mañana que se haga viral pero esa no es la esencia les voy a explicar cuando yo comencé en YouTube yo me prometí tres cosas la número uno es no hacer tantas colaboraciones ¿por qué? porque yo quiero que ustedes o sea el que llegue a este canal sea porque les gusta mi contenido porque les gusta lo que ve porque opina quizás como yo opino aunque no estemos de acuerdo en todo porque vamos no todos los suscriptores aunque me amen y me quieran van a estar de acuerdo con todo lo que yo digo eso es muy válido y es de personas maduras pensar así pero esa es la número uno la número dos que yo me prometí era que yo iba a ser humilde o sea yo iba a ser humilde o tratar de ser la misma persona que yo soy en una pantalla en un videoblog en persona lo que sea y yo creo que por eso es que la gente ¿verdad? aquí estoy ¿quiere? ¿verdad? porque yo soy la misma persona que ustedes ven aquí yo soy en persona o sea el que me conoce en la calle sabe que es así lo único que soy un poquito más antipática pero eso es algo que pues yo no puedo controlar ya yo se lo he dicho entonces la número tres que yo me prometí es que no voy a copiar contenido no voy a copiar contenido si puedo tener muchos youtubers que admiro que amo su contenido puede que coja algo que me sirva pero no copiar no lo hagan prométanse tres cosas cuando usted comience un canal tres cosas si no pueden y es mucho prométanse dos voy a terminar este video es diciéndole tú puedes admirar a muchas personas pero no te permitas ser la copia de ella siempre obviamente va a haber alguien que va a decir que tú le copias a este pero en general en general que no se note aquí terminé mi plática creo que fue bastante largo el video tenía otras expectativas de que iba a ser más corto pero yo solamente no quiero hacer este video para ser crítica simplemente para decirles que ustedes pueden ser ustedes mismos y que siempre va a haber gente detrás de una pantalla en un teléfono siempre va a haber gente que te va a querer ver a ti el sol sale para toditos y aquí hay espacio para todos mis amores los quiero mucho les mando un beso espero que no malinterpreten la intención con la que yo grabé este video que obviamente fue para desahogarme pero también para que si es que no te has dado cuenta pues te des cuenta que todos nos damos cuenta que estás copiando y que no es bonito no es lindo no es lindo es bueno ser auténtico ser natural y que te quiera el que te quiera y el que no te quiera pues mira va a llegar gente a tu canal a tus redes sociales poco a poco sin tener que esforzar ni imitar a nadie los quiero mucho les mando un beso y nos estamos viendo en un próximo video bye bye